Música Luego de celebrar un convenio de cooperación con Microsoft, el mismo que beneficiará a la comunidad sanmarquina a través de la capacitación para el uso de herramientas y contenidos digitales, estudiantes y administrativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos iniciaron reuniones con los altos directivos de Microsoft Perú. El día de hoy vamos a iniciar un ciclo de entrenamientos que forman parte de todo un proyecto muy interesante que estamos trabajando junto con la Universidad San Marcos. Yo voy a mostrarles el día de hoy, primero un cronograma, más que una capacitación en donde yo esté hablando y explicando acerca de diferentes temas, sea una conversación y en base a eso poder ordenarnos y poder construir una ruta de aprendizaje. El objetivo es al finalizar el mes de febrero, vamos a tener cinco entrenamientos aquí en Microsoft, es que ustedes puedan llevarse por lo menos los fundamentos, los conceptos fundamentales de todas las herramientas que vamos a empezar a desplegar dentro de la universidad y cómo esto suma hacia la transformación digital de la Universidad San Marcos. Esta reunión tuvo por objetivo reunir a 95 entrenadores que serán los responsables de capacitar a la comunidad sanmarquina. Parte de este proyecto incluye el hecho de crear un equipo élite de entrenadores. Este equipo élite de entrenadores son ustedes, es decir, estamos haciendo ahorita un entrenamiento de entrenadores y el objetivo es que ustedes sean nuestros brazos derechos, que sean nuestros asesores de confianza, que ustedes nos ayuden a que este proyecto se pueda desplegar en toda la universidad. Y como parte de este proyecto se habilitarán novedosas herramientas tecnológicas, por ello ya se desarrolla un cronograma de capacitaciones para el entrenamiento de los difusores de Office 365 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con los referidos estudiantes y administrativos. Dentro de este panel vamos a poder ver todos los cambios que se están realizando. Es más, por ejemplo, todos usamos aquí Windows 10, sabemos que en la parte inferior derecha sale el hub de notificaciones, es idéntico, todas las notificaciones que pasan dentro de Office 365, si por ejemplo una persona te comparte un archivo, te va a llegar ahí. Sabemos que cosa es notificaciones, vamos a ir a la tuerquita que se nos hace familiar y sabemos que es configuraciones. De esta manera la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra trabajando para alcanzar un alto estándar digital tecnológico de la mano de grandes compañías. ¡Gracias!